Otros temas, le cuento que el gobierno mexicano tiene hasta el 30 de marzo para informarle a la CIDH de los avances en la búsqueda de los italianos desaparecidos en Jalisco. Tras 47 días sin ningún tipo de resultado, la comisión concedió medidas cautelares de protección para Rafael Russo, Antonio Russo y Vincenzo Chimino, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm, participa en Imagen Televisión.